Amigos, Bloodstrike acaba de actualizar y todo esto será gratis. Todos estos gestos, estas skins totalmente gratis, este contenido del juego totalmente gratis también, e incluso 500 de oro totalmente gratis, sin tener que pagar nada. También Bloodstrike nos dará la oportunidad de ganar smartphones. Así es amigos, Bloodstrike va a regalar celulares. Y amigos, quedará pospuesto el evento Payday, pero tremenda actualización, tremenda información el día de hoy. Pero antes de iniciarte, recuerdo que todos los días tenemos sorteo de pases de batalla en el canal de Twitch. También estamos en Kik haciendo un montón de sorteos. Esta semana amigos, se irán 50 pases de batalla a ganadores diferentes. Ya llevamos 30 durante los directos de Twitch y Kik y nos faltan 20 el fin de semana. Pero como te digo, todos los días hay sorteos, hoy también tendremos sorteos. Y ahora sí amigos, vamos con el video de toda esta información. Amigos, ya estamos en la nueva actualización de Bloodstrike. Tremenda pantalla inicial que tenemos, la pantalla de fondo guapísima con toda la temática del evento Payday. Como ya se había previsto, este será un evento y lo tenemos en la sección de modos de juego. Por el momento amigos, no va a estar disponible. Se desbloquea como puedes ver aquí en 6 días. Se supone que ya lo íbamos a tener, pero bueno, no nos lo van a dar siempre el día de hoy. Y amigos, vamos a ver todo lo nuevo que tenemos de Bloodstrike. De entrada, tengo que decirte que ya te van a regalar oro gratis. Así es amigos, ya por tú dar clic en esta sección, ya te están dando el oro gratis. Yo ya lo tengo de hecho, tú solamente da clic aquí y te van a dar el oro y listo. Ahí te regalan 100 de oro, pero te voy a explicar de qué se trata todo esto. Amigos, estas son las recompensas por jugar el modo Payday. Cada que tú juegues el nuevo modo Payday, vas a acumular dinero. Y cada que acumules dinero, vas a poder obtener estas recompensas. Por ejemplo amigos, al acumular esta cantidad de dinero, nos van a regalar 100 de oro totalmente gratis. Y entre más juegues y más cantidad de dinero acumules, te van a estar regalando estas cajas principalmente. Estas cajas prácticamente son los tiros para que tú puedas hacer estos sorteos. Estas son las recompensas que puedes obtener por estas cajas. Y mira nomás, mira este pedazo de gesto. Está guapísimo. Tenemos también las cajas de botín que está guapísimo loco. Esto es totalmente gratis. Es que esto es lo loco. Esto es totalmente gratis. Solo por jugar lo puedes adquirir. Esto no se va a vender. Es totalmente gratis. La skin de Vector. También tenemos este banner. Loco, este fondo está guapísimo. Obtenido después de 35 intentos. O sea, después de 35 este te lo dan sí o sí, loco. Está guapísimo esto. En serio, todo esto de forma totalmente gratuita. El avatar, la M700. También la INP Ultra Loco que está guapísima. En serio, todo esto es gratis, loco. Esta actualización viene con todo este marco de avatar. Wow, wow. Pedazo de actualización. Pedazo de actualización. Mira nomás este colgante de una C4. Señores, tenemos también oro gratis. En total, al conseguir toda esta cantidad de dinero. Podemos recibir el total de 500 de oro totalmente gratis. Totalmente gratis, amigos. 500 de oro con este evento. Es lo máximo a lo que se puede llegar. Lo estuve sumando y es lo máximo a lo que se puede llegar. 500 de oro. Pero amigos, amigos. Cada caja de estas, cada caja que tú tires. Te da la oportunidad de participar por un smartphone. En serio, amigos. Puedes llegar a ganar un teléfono con estas cajas. Como te digo, estas cajas se consiguen consiguiendo dinero en el modo Payday. Entre más dinero acumules, más cajas te van a ir dando. Y tú puedes canjear estas recompensas que son totalmente aleatorias. O incluso participar en el sorteo del smartphone. Esto está loquísimo. En serio, está guapísima. Esta actualización, este evento lleno de recompensas. Está guapísimo, loco. Tenemos un montón de moneda noble también. Ojo, ahorita te voy a decir el total. Mil de moneda noble. Que tú sabes que esto se puede canjear por skins gratuitas de la tienda. De la tienda especial de moneda noble. Entonces, realmente está lleno de recompensas. Y apenas vamos iniciando. Ya te enseñé lo de la INP. Ya te enseñé lo de la M700. Ya te enseñé la INP Ultra. Pedazo de skin, loco. Te enseñé la M900. También la Vector que tenemos en la parte de abajo. Los gestos, el banner. Loco, está guapísimo esto. Pero ahora vamos con la ejecución gratis. Que va a estar disponible en 8 días. Tú solo conéctate el día 27 al 29 de julio. Y te dan este pedazo de ejecución. Mira nomás. Mira, loco. Loco, qué guapa está esta ejecución. Loco, esta actualización está guapísima. Esto es totalmente gratis. En 8 días, amigos. Se va a habilitar bonificación de combate. Doble XP para arma. Doble puntuación de grado. Doble reputación. Que más o menos, más o menos está bien. Y vamos a poder usar a todos los Strikers de forma gratuita. Tengo que decirlo. Yo no tengo a todos desbloqueados. Así que aquí algunos que no pueden jugar con unos Strikers. Que no están desbloqueados. Los podrán utilizar. Realmente está muy cargada esta actualización para 8 días. En 8 días se viene muy, muy cargada. También, amigos. Tenemos un evento de invitaciones. Hay que invitar a 3 amigos. Y podremos recibir esta AK-47 legendaria. Mira nomás. Pedazo de skin, loco. Totalmente gratis. Solamente hay que invitar a 3 amigos. Y nos dan este pedazo de skin. Pero, por invitar a 2 amigos. Nos dan este gesto. Que está sencillo. Guapo. Bonito. Un gesto de rosa. Tranquilito. Bonito. Pero gratis. Y por último. Por invitar a un solo amigo. Que yo creo que esta es la que más gente va a completar. Es la Desert Eagle. Amigos, pedazo, pedazo de actualización. Un amigo, la Desert Eagle. Dos amigos, este gesto. Y tres amigos, la AK-47. Loco. Totalmente gratis. Esta actualización está con todo. Y amigos, también Bloodstrike nos está anunciando sobre nuevas actualizaciones que vendrán pronto para el juego. No solamente la actualización que ya tenemos a la mano, sino las que se van a venir. Yo te voy a mencionar lo de los cosméticos. Lo que nos interesa en este canal. De entrada nos dice que va a haber varias actualizaciones. En la actualización número 4. Por invitar a nuevos jugadores. Podremos recibir una skin gratuita de la KG6. Todavía no sabemos cómo es la skin. Pero será totalmente gratis. También amigos, en la actualización número 6. Que sería a partir del día 27 de julio. Solamente hay que iniciar sesión en el juego para recibir un aspecto épico de RAM. Y también un aspecto legendario de MP5 totalmente gratuita. También se dice que más recompensas. Pero bueno, veremos qué más recompensas habrá. Como te digo, hay varias actualizaciones que puedes ver en pantalla. Pero yo me enfoco en las actualizaciones de los cosméticos. De lo brilloso del juego. También se anuncian ofertas de skins en el juego. Que ya saben que les vamos a estar haciendo sorteo. Claro que sí. También algunas reservas que se vienen más adelante en la tienda de reservas. Y otros cambios que la verdad serían más de jugabilidad. Yo realmente no soy main en estos temas. Yo a lo brilloso. Amigos, esto también cambió. Vamos a poder ver el banner. El marco de cada usuario de los amigos. Les quedó muy guapo. Les quedó muy, muy guapo. Oh, también tenemos este cambio a la hora de las miras. De que tenga un campo visual distinto con la mira. Esto lo voy a dejar asociado que sería lo nuevo. Ok, wow, wow. Qué bien se ve, loco, eh. Qué bien se ve. Se mira muy, muy bien, eh. Qué guapo, loco. Qué guapo. Quiero que vean esta zona. Esta zona es totalmente nueva de Bloodstrike. Totalmente nueva, amigos. Esto lo descubrí en el móvil, pero realmente lo quise mirar en PC porque la calidad es impresionante, eh. El móvil se me hacía que realmente hubo una bastante mejora, pero acá, no, loco. Aquí realmente sí. Mira esto. Vamos a ver esto. Wow, increíble esta nueva zona del juego, eh. Esto entra en lo que sería el rework. Es una zona totalmente nueva. Que lo malo es que está a las afueras del mapa, entonces realmente no va a durar mucho. Como pueden ver, la zona, la zona segura está hasta acá. O sea, no, no va a durar mucho esta zona. Pero para poquito loot o para algún evento, yo creo que puede funcionar muy bien. Ni modo, bro. Vámonos, vámonos. Ok, veo que aparece una bandera a la hora de eliminar al enemigo. Se me hace guapo. No sé si ya existía eso, pero está guapo. Wow, las zonas cambiadas, loco, eh. Las zonas. Wow, sí, sí, sí. Aparecen las banderas. Voy a quitar mi cámara para que vean a la hora de que alguien haga una kill cómo aparecen las banderas de dónde es el jugador. Señores, cambios visuales. No sé si gráficos, pero visuales, sí. Realmente guapísimo. Se mira muy, muy bien el juego. Sí hay cambios en el mapa. Realmente no recuerdo cómo es exactamente todo el mapa, cómo es originalmente. Pero sí, hay cambios y se nota. Visuales, principalmente, hay bastantes cambios. Para el cielo, mi bro. Vámonos. Qué guapísimo. Les está quedando muy guapo el juego. Venga, los almacenes. Está cambiado, eh. Esto visualmente es superior a lo que teníamos en la anterior versión. Esto visualmente es superior, loco. Les está quedando muy, muy guapo el juego. Tenemos las promocionales de lo que sería el evento de Payday en varias partes del mapa. Mira, aquí tenemos unos carteles también del evento de Payday. Aquí en la cárcel, te digo, realmente esto es diferente, eh. Visualmente es diferente. No te puedo decir si gráficamente, no sé si entraría en la cuestión de gráficos. Pero realmente tiene otro, otro color, eh. Tiene otra... ¡Wow! Loco, mira esto. Loco, mira esto, carnal. Vamos a matar a ese. No, me va a matar. ¡Wow, wow! Nos acaban de eliminar, pero mira. En serio, amigos, se mira muy, muy bueno. Es bastante superior a lo que teníamos anteriormente. Vamos a la zona de cárcel, que realmente es una de las zonas de mayor interés. Increíble, eh. Increíble eso. En serio, increíble. Hay demasiados cambios. Hay demasiados cambios que hacen que el mapa se vea más cómodo, la verdad. La verdad que se ve más cómodo. Una de las cosas que les comenté justo el día de ayer, era de que no me gusta PUBG porque sus mapas y sus áreas son como muy amplias. Como que les hace falta mucho más contenido, muchos más materiales dentro del área y de las zonas. Y en este caso, Bloodstrike, al menos en este mapa, le faltaba un poco eso, pero no tanto. No pecaba tanto como PUBG. PUBG peca demasiado de que las zonas son muy aburridas. Y aquí, señores, aquí realmente le hicieron algo muy bueno al juego. Y solamente estoy viendo una de las zonas. La verdad, le quedó muy bien. O sea, ya parece realmente un mapa de verdad. Porque en sí lo que teníamos era que la cárcel, pero realmente no se siente una cárcel. Se siente una bodega y ya. Y mira nomás. Wow. Les quedó muy, muy guapo, ¿eh? Les quedó muy guapo. No voy a ver todo el mapa, pero vamos a ver. Mira nomás. Loco. Qué guapo les quedó, ¿eh? Qué guapo les quedó. Visualmente. Y mira, ahí está. Ahí está el país de cuando se hace una eliminación. Ahí aparece el país de quien elimina. Mira, aquí hay unos cambios también. O sea, las zonas del mapa. Las zonas internas del mapa. Como lo que es cárcel. Como lo que es almacenes. Recibieron cambios, ¿eh? Aquí también definitivamente hay cambios. También en el móvil revisé que había cambios en la zona de calderas. Mira nomás, loco. Está mucho más cómodo. Está mucho más cómodo. Aún así siento que le faltan algunas cosas. Pero realmente esto es una mejora muy, muy buena. Espero que no tengan errores en sus dispositivos. Ya ustedes dirán si tienen algún problema en sus dispositivos. Pero espero que no, la verdad. Sí tardó un poquito más la actualización. Mira, ahí tenemos otros detalles de lo que sería Payday. El mapa se mira muy bien, amigos. Se mira muy bien en computadora realmente. Pedazo de ajustes. Vamos a las zonas que nos publicaron. Los mismos de Bloodstrike. No, qué guapísimo, ¿eh? Qué guapardo. Qué guapardo, ¿eh? Visualmente el juego mejoró bastante. Vamos a una de las zonas más, más, este, analizadas. Wow, qué guapísimo, carnal, ¿eh? Tiene contacto con esta zona. Tiene enlace con esta zona. Era de esperarse. La zona de calderas ahí arriba. Vamos a ver, a ver qué tal. Una de las zonas más difíciles de analizar dónde se iba a encontrar. Mira nomás, ¿eh? Mira nomás. Gracias a la racita que nos ayudó a encontrar las zonas en directo. Wow, loco. Increíble, ¿eh? Muy buenos cambios, ¿eh? Muy buenos cambios aquí en el mapa, ¿eh? Guapísimo, amigos. En serio, les quedó muy, muy guapo. Acá también, ¿eh? Acá también hicieron cambios en la zona de calderas. Esto sí parece más calderas, amigos. Esto sí realmente se mira bastante, bastante mejor. Qué guapo, amigos. Qué guapo, qué guapo cambio, ¿eh? Bueno, nos eliminó la zona, pero no importa. Realmente los cambios son bastantes. Podríamos más adelante ver si hacer un video de las zonas, de los cambios que hubo. Pero es que realmente va a haber bastante más que no vimos. Si ustedes encuentran zonas de alto interés, coméntenla y la revisamos. Vamos a ver si hoy en directo, si se encuentran algún easter egg. No estaría nada mal, pero realmente qué guapísimo, ¿eh? Oigan, vamos a ver si nos dieron oro para hacer algún sorteo. En la cuenta asiática hicimos algún sorteo ya y no nos salió nada. Ah, de hecho nos dieron un sorteo, un ticket de sorteo del smartphone. Pero solamente eso. Vamos a ver qué nos dan acá. Venga. Qué guapa animación, ¿eh? Ok, esto mismo nos dieron en la cuenta asiática. Un ticket de sorteo para ganar un smartphone y 9,999 de oro. Guapísimo, guapísimo. No sé si esta sección ya existía, pero vamos a dejarle ahí declaración. Twitch, MG-guajo-guajo. Lo que sí le vamos a poner la bandera de México porque ya aparece en el juego. Así que vamos a dejársela guapísimo. En serio amigos, al menos en computadora, este, bastantes mejoras visuales. Te digo, no sé si gráficas, no sé si llamarle mejoras gráficas. Y realmente no quiero decir que en celular es igual porque realmente yo no lo juego en celular. Pero la verdad, les quedó muy, muy guapo en PC. Pero amigos, hasta acá la actualización. ¿A ustedes qué tal les parece todo esto que se acaba de implementar en Bloodstrike? Se me hace increíble, se me hace guapísimo todo esto. Todas las recompensas gratis, los gestos, las skins, el evento que se viene, la oportunidad de ganar smartphone. El hecho de que tengamos 500 de oro gratis con el evento está guapísimo. La nueva zona que se implementa en el mapa. Y te digo, no estaba jugando Payday, estaba jugando el modo normal. Y a pesar de que es en las afueras del mapa, oye, realmente está guapísimo. Los cambios son muy buenos. Las cosas nuevas son muy buenas. Y todo lo que se regala, guapísimo, en serio, de las mejores actualizaciones que he visto en un juego. Pero bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Díganme ustedes, ¿qué tal les pareció esta nueva actualización? ¿Qué es lo que más les gustó de esta nueva actualización? Díganme también si omití algo. Yo estoy grabando este video rápido en cuanto salió. Acaba de salir, acabo de actualizar y estoy grabando todo. Así que en el transcurso en que sale este video, posiblemente ya vieron varias cosas nuevas que se agregaron. Así que ustedes díganme, ¿qué se me fue? ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué es lo que más les gustó de la actualización? Que está guapísima, eh. Y amigos, ya saben que tenemos sorteo todos los días en el canal de Twitch. Y ojo, que este fin de semana tenemos evento en Kik. Amigos, nada más esta primera semana se están yendo 50 pases de batalla. Así que nada amigos, espero les haya gustado la información de este video, la nueva actualización. Y ya saben, los veo allá en el canal de Twitch.